Jamás la vio en esta faceta, es más, estoy segura que a muchos chicos, a muchos jóvenes, señores en su casa se van a quedar plasmados en la televisión, porque le digo el turno a Dorito Orbegoso ella verá, ella hará un baile de bebé espectacular, vamos a ver el PTR y los ensayos ¡Andes! ¿Cómo estás? Feliz de tenerte acá y listo para ensayar Preocupadísima, ojalá que sea algo así espectacular, estoy en tus manos, por favor Voy a ensayar Voy a ensayar y a sacarse el ancho para quedar bien en el reality Sí, ya estoy segura de pensar nomás A ver, esta musica es muy importante ¿Qué género es? En realidad es una mezcla entre mambo y jazz Sí, es una canción muy elegante, es el Fever de la India con Tito Puente Sí, madre, o sea, en realidad es muy fuerte Así que vamos a entrenar, a entrenar Atrima y arriba, el pie, talón delante Correcto Esa es la postura Dos, diez No mucha pelión, te quiero postura Nunca llegarás a saber cambio de pierna o con los atras Juan, no soy un peonazo ni en la carrera Sí, hasta ahí No, 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 no No, 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 no Nos va a decir si en el show estás bien. ¿Crees que has dado tu 100%? No, hay que dejar un poquito perdida. No, no es otra vez que seguir ensayando. Muy bien. ¿Qué tal el reto? Dora, aparte de espectacular, está con una figura, pero ya realmente por una vueltita, una vueltita para que los chicos se rompan el ojo. Está espectacular, Dorita Orbegoso. Yo quiero tu dieta, yo quiero tu dieta, por favor. Y además, te vamos a ver en una faceta así de bebé. Sí, en realidad es un reto para mí porque, si bien es cierto, no soy la bailarina, pero creo que hacer un musical de bebé tienes que interpretar y tienes que moverte bien. Así que yo he ensayado un montón, agradecer a Ángel y en realidad a toda la gente que nos está apoyando y espero dar lo mejor de mí, que sea un show para todos ustedes, porque el público es el ganador. Ya lo saben, ella puede ser la estrella de risas. Hijita, nosotros vemos que te mueves muy bien, te mueves muy bien, así que no seas humilde. Muy bien, ella nos va a hacer un musical, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Suerte, Dorita Orbegoso. Lo mucho que yo te quiero Nunca llegarás a saber Cuando tú no estás a mi lado Me das candela con tu forma de ser Me das fiebre Cuando me besas Fiebre cuando estás aquí Fiebre Arbírate cuando estás cerca de mí Me das candela con tu forma de ser Me das candela con tu forma de ser ¡Fiebre! ¡Woooh! ¡Fiebre! de número para contrato. Todavía. Todavía. Yo voy a ser su manager. Cualquier cosa me llama. No sé, pero yo le he visto a Silvia que ella estaba viviendo. Le decía, arriba, eso sí, súbelo. Te llamó Silvia, por favor. Lo decía por una picazón que tenía. No, vamos a ver la opinión. Ya. Mira, hablar de la belleza de Dora es redundante. Sí siento que de la mitad hacia adelante, hacia el final, perdón, dominó plenamente los ritmos de tiempo. El inicio tuvo dos problemas. El primero fue que no doblaste la canción. Y era tu tema. Estabas presentándote, doblando un poco. Fue el doblaje. Pero si yo tuviera que ponerte 20, te pondría 25 por lo bien que ha sido manejado tu cuerpo. Todo muy bien. Y sabes que me gustó. Cuando ella movía la nalga, la oreja iba. 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 Era nalga, oreja. Nalga, oreja. No, y ahora está perfecta. Está reja por la vez. Siempre ha estado perfecta. Vamos a ver, una gran vedette tiene que opinar también de un musical. En realidad, me gustó la apuesta. En algunos momentos no doblabas, obvio, por los nervios. Este, me encantó la interpretación desde que comenzaste. Fue increchendo tu participación hasta que la rompiste con el 6x8, con el movimiento de caderas que tuviste y estuviste genial. Para mí, yo te pondría 50. A ver, 6x8, sabes que 6x8, acá entrenó. Es que cuentan 8 tiempos, 8 tiempos y es lo que yo entiendo. Yo no sabía nada del 6x8. Me gustó porque te di señoriana al inicio el peso necesario para el musical y el disloque fue brutal. O sea, acá en escenario te rompiste y como te dije, un buen ensayo definitivamente da un buen show. ¿Qué es lo que ha hecho ahorita? Te felicito. Felicitaciones a ti por la coreografía, Angelito. Muy bien, ahorita, ahora sí, el puntaje. 9, 10, 9, 10. Muy bien. Toro Roboso va a la delantera.